Hola chicos, aquí soy Basaizuki y bienvenido a otro video de Dohka con Kindle Ha pasado 84 años de la última vez que... Pero sigue imaginando que acá lo dices Daisuki, que se me arroquea... Daisuki Ehh, hace su intro, será mi imaginación Subscribe! Estamos en HD ¿A donde carajos vos? No se Ey morro, neta no me acuerdo Vas de vueltas en el castillo, si no, checa tus datos y mira que muchas estrellas tienes Abda... Sí, estas son las estrellas de Higos de Cuentos de Castilla. Y no tenía una forma más rápida de llegar, ¿no? Eh, vamos a hacer super spinners. A la vez, a la vez. Mira ese pentagrama. ¡Ah! ¡Salió un 1! ¡Ah, no voy a hacer ese 1 y viaja a 19 espacios! ¡No me cagas ese 1! Luego, ¿por qué? Mira, 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 mira. Vamos a probar un viaje a todo el mundo y gracias por caer en ese espacio específicamente. Y yo estoy en mi batalla épica sin armadura, sin camiseta y... Y yo estoy esperando contra este genio. No recuerdo por qué. ¿Tu magia la hace 250 y tantos que no? Bueno, esto es lo que quería ver. Esto es lo que quería ver. ¡Ufa! ¿Un strike, todo, nada o magia? Todo, nada. Igual no tengo armadura que se me cae. No hay que hacer una tontería. ¿Cómo te voy a ir a caer? ¡SALUGEN! ¡Ah! No te digo, no puedo vivir. Me ponen con todo. Pues defiéndete, tal vez así logras esquivar o alguna... Eh... Yod. Listo, marido. ¡Ah! Porque yo no puedo esquivar. ¡Sale! ¡Bien! Mi objeto me revivió. ¡Ah! Estoy bien purgatorio. Estoy dormido. ¿Qué está pasando? Es básicamente un capítulo de Ramón del Superdigo. ¿Qué? Puro relleno. Hablando de Ramón del Superdigo. ¿Qué sabe? Por si acaso, spoilers. Carlos, ¿has visto los capítulos de Steven Universe? Sí. O sea, si me saca de onda que la... ¿Cómo se llama esa gema? ¿La cel? Sí, la celita. La camarita. La camarita. La camarita se la pueda partir a Alessandra y como si nada. Sí. Jajaja. Es bien hecho para ellos. Bien hecho para el creation. Bien hecho para el creation, mami. Good news, good times. Estoy con el ala de los... Los niños de Steven Universe también chilen. Que... Que son humanos que aguantan más que gemas y... Gemas, que sea, pequeños de... Le agarran 1x4. Ajá. Deja de morir. ¿Por qué no te defendiste por...? Porque sigo vivo. Para matarlo. ¿Por qué no te mueres? Ah, ya... Ya recordé cuál era mi estrategia. ¿Se moriste? Sí, ya moré. ¿Y luego matando con magia? No. Esa va a recordar mi técnica gracias a Ramón Model. Ja, 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 Ja. Te lo hubieras matado con... Si te hubieras ido con la magia, morro, ya lo hubieras matado. No, morro, ya recordé mi estrategia. Ya me recordé, ya recordé mi estrategia... Por que me faltaba uno para hacer un ingredients. Aquestaba. ¿Qué? Ahorita verás. ¿Y objetos? Mira. Seguido ver a la magia, pero bueno... Ahora ¿Qué estoy haciendo? Ya Mira. Tú estás intentando avanzar y te salió todo mal. Y por te salió todo mal significa que peleaste... te pusieron una roca enfrente y luego te durmieron mmmm, objetos... ¿es sábado o domingo? ¿sábado, bro? no, pues sí sí, sí, algo pero, ¿qué trae? se va a tener que... en que estoy en purgatorio literalmente no puedo morir estoy hecho para su fin ah, tienes la licencia de héroe espérate ¿sí se llama licencia de héroe? sí por dios ¿qué te lo voy a comprar en un fútbol? es un héroe verdadero ahora no puedes usar tus squares fuera de la escuela yo no te puedo abstener a no atacar a los villanos siento que está de 4 ¿qué cosa? que está en 4 cup voy a comprar otro super squash o sea, voy a ricarlo si en algún momento ocupas ese cristal de 4 y no lo tengas disponible ajá y es que tu super spinner te deja atrecer todos los demás excepto eso sí, todos sabemos que eso va a pasar el humano está a nivel 57 me va a atacar el cabrón me va a vencer los polones de sus tontados y se va a llegar a mi nivel ya no es su clase OP, déjalo no lo grabé lo grabé no, borres la partida otra vez grabo en esta, no? ya no me acuerdo me saca de donde que los grabaron 3, 4 y 5, 6, 9, 11 mira Pro 5 va a salir genial dime que si llegó el castillo ah si mira, llegó dos partes hay demasiados espacios disponibles como para dar buen trabajo cuando llegues a ese ese bloque es tan importante ponete burro ah perdón, esta vez se me va a pasar ups, no sé ni qué bueno, que cosa no ha sido mago gordo mago y mujer pero ni mujer que era me importa como dominarlo igual ah para que? bueno pues, que se me come torta que güey era tan hermoso siendo ninja tal vez ahora me voy a bajar los subjetes y me voy a hacer que tire algo no, tal vez se no te hace porque no recuerdo cual es mi cabellera acabo de verlo en ti tienes un tiburón en la cabeza ah si no hay nada Shiro no hay nada Shiro literalmente a lo mucho lo básico es lo mejor es un güero amado es lo mejor y por fin recordé cual era mi estrategia para ganar estas cosas primero que nada a ver si las fricciones funcionan si no lo amado no es malo ah la otra vez no es extraño si ha sido lo mismo no lo has pegado KAYO KAN esa era mi estrategia si pero ya moriste dos veces un rato también puedo aguantar el golpe también me lo imagina quien te puede romper la cosa que me esta reviviendo esta no entiendo porque el juego de por si ya me dejó sin equipamientos y ahora me esta quitando osea me quito el equipamiento que me tenia vivo a la hora de eso wey te revivio dos veces seguidas si pero te llevo lo que me enoja ok nosotros hemos jugado una semana entera este juego bueno tres semanas jugamos toda la misión pasada por así decirlo y ok ustedes pelearon contra todos los enemigos ni una sola vez les rompieron sus equipamientos porque somos bien verdes y a mi cada vez me lo rompieron creo que no me acuerdo muy bien pero creo que volvía con un saldo de arma y escudo yey quieres morir man ahorita muero quizá tu no tienes que hacer nada quieres morir carlos no funciona contra mi porque yo lo esquive me esta provocando el carlos pero no tengo acepta su provocacion hay pedo si no lo maten una semana lo podemos perder nosotros para que? porque reviva y me mate el cabron otra vez reviva dos veces ya lo matabas de golpe? nooo se si no esta defiende lo matas me nooo al fin es el que no esta respuesta el solo estuvo ahí para romperte las cosas claro todo el continente esta por romperme las cosas esas son las formas las cosas cuando dice cosas se le refiere a sus bolas todo se las rompieron carlos estoy seguro que vas a lograr equivocado pero bueno a ver no me acuerdo como esta marcada esta cosa tu spinner ha vuelto a la normalidad no lo creo y no subí de nivel eso me entristece aun mas a que juego tengo que llevar esta mano? y si me brinco todo? lastima no puedes pasar parece que te pasara que es incapaz de nadar puedo destruir quimeras dioses pero no puedo nada listo estoy completamente sanado para donde iba quien sabe no 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 por que soy aqui? Eh, ya estábamos buscando el lugar, ¿que no? ¡Aaah! ¡Es tan confuso! Bueno, ¿ocupo objetos? No creo que quieras colear. Bueno, ya no tienes nada que acordar. Es más, te puedes hacer maldito y matar a la otra mujer, ¿verdad? No, no puedo. En muy vivo, ¿verdad? A ver, si hay el talento más mal giro. ¿Y Carlos está intentando el enemigo? ¡Wow! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Estás ahí? ¡Carlos Carlos, viene a la izquierda! Ok, no, no soy yo, continúa. ¿Dónde ha estado? ¿Qué es todo esto? ¿Una ciudad? Así que ya sé si estoy, si tengo toda la vida. ¡Nah! ¡Oh, Lord Rico! Nivel 60 albergues. Dejate exactamente de 1500 de vida, eh. ¡Órale! Creí que no tenía animación de esquivada. ¡Magia te va a hacer papilla! ¡Gigablex! ¡Me encanta el nombre! ¡Oh! 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 ¿Cómo se mueve? Se mueve bien para la bregada. ¡Ah! ¿Se mueve para el bregada o se mueve como muñeco de trapo? Se mueve como muñeco de su park. No, esos manes se mueve bien chino. ¿Dónde sale su le-? ¡Noooo! ¡Sí! ¡Jajaja! 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 ¿Tienes razón? No, no hay... No, no hay... No, no le eché un... Un cristal de 5 para prevenir ese que me acaba de pasar. Creo que se me acuerda bien. Simplemente la sesión pasada, o sea, la última vez que jugábamos, simplemente estoy bien enojado porque no tengo nada equipado. No tengo idea por qué tengo esto. No lo sé. Bueno, igual. ¿Qué haces tú? ¿Tal vez si das por eso? Bueno, el cargo ya llegó el jefe de bien. No creo que lo vayamos a hacer. Igual, que esa manera... Tú con Arons y Scoot y dos niveles superiores a mí no lo vas a poder... Bueno, si no lo puedes derrotar tú, yo a base de puño limpio no podré. Menos podré. Eso y creo que llegamos al punto en el que el juego hace auto-punter. ¿Puedes ver pues si ya nos quedan...? Gigableys, ahora sí me defendí. ¡Jajaja! 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 Tiene el... Otro Deathlock y otro rival. No. Sé por qué dijo que no creía poder detenerlo. Pero si capaz se escribe los esos ataques y se haga puro Gigableys. Otra vez a comprar Arons, me da asco el universo. ¿Me puede parecer? No, es... Me confunde. No sé para dónde ir la neta. A comprar Arons. Creo que... Creo que tampoco tengo dinero. Es lo que te dejo decir. Que no te habías quedado pobre de tanto estar comprando. Seis niveles. Seis niveles. Seis niveles. Si tuviera el objeto anterior, tal vez lo intentaría. Jajajajaja. Me voy a pelear contra esta cosa. No lo puedo matar a Puño Limpio. Magia. Que ahora me falla, resulta. ¿Falló? Ah, cuando... Pues te fallo en una forma de no matar. Mmm... Ah, simplemente me fallo. No tengo equipamiento. O sea, ese momento en el que... Casi mueres. ...el ataque ha roto tus huesos. Jajajaja. Saben que ahí... Pero... ¿Quién elige la máquina o el Carlos? Este vato. ¿Ya lo mataste, no? Wow. Eh, Victoria. ¿Dónde está el auto-counter? Eh, qué loco. A mí me contaron. Ah, esa experiencia. A la vez. 6.000 dígitos de más. Eh, 6.000. Bien. Pero falta otra pelea, ¿no? Eh, no. Simplemente está aquí. Ah, jajajaja. Me voy. No, de que... Falta otra pelea contra dos. Escuchas de eso Carlos, te recordará. Que bonito. Ajajaja. Sí, sí, sí. El Carlos es victorioso. Se acabó el capítulo 7. ¿Qué se llama? ¿El Farytale? Digo, eh. Qué loco que se llama. Esperad, que fue más dramático. ¿Ya se acabó todo? No. No recuerdas nada, tú, ¿no? No. Me acuerdo de algo de un... Como un castillo. No. No. No estoy tan abajo. Eh, puse el encerro. Tú tienes un control normal, ¿cuál es tu excusa? Eh... Solo lo aplastó. Ah, ahí está. No. ¿Qué somos, ¿hay uno para cada uno o cómo está el caso? El underworld, ¿a dónde? ¿Qué? Hay uno para... No recuerdo si había uno para cada uno o cómo está el caso. Ehm, ¿qué? Pero, ¿a qué? Es que dice que ha lanzado clavos. Ah, no, creo que tenemos que ir y luego peleamos contra él. ¡Hijo de tu madre! Estaba AI! Como si no tuvieras un pinche super espina Tengo otra vez Entonces, ¿cuál es el problema? No sé si lograré, no, no, no tengo suficientes pasos Es cierto, no tienen las botas ¿Qué botas? No hay una forma de regresar a un momento Cuando yo juego con un hermano, que se me consigue unas botas que me dan desinfelencia por cada paso que diera Ahora yo quisilo Super espir Ya, ya, ya El world guiado, habría sido Oh, shit ¿Tienes otro elixir? Ay, ya tenía uno Me convence para cosas estúpidas Me voy a instalar elixir de 5 veces 2 Yo qué sé Todo puede llegar a pasar a estar bien No matas Construct No matas ni con mi magia Hazme Construct, porfa No quiero perder más tiempo Ah Ah Es verdad, porque tengo una ¿Qué ves que haces? Ah, pues Ahí está la casa, rompe el equipamiento directamente Ah Pero tú ya no tienes equipamiento, hermano No me interesa ¿Tú solo estás ahí subsistiendo? Sí, exactamente Como yo quería real Como yo quería real Ah, sí Qué rápido Ni pedo Eh, güey, ahorita me salieron pudo 5 No me acuerdo No tengo la última Ah, sí No tengo la última Ah, sí No tengo la última magia porque no tenía dinero para comprar el último Yo tengo la última, vamos ¿Cómo lo puedo saber? No lo sé Mira tus datos ¡GIGABLAZE! ¿GIGABLAZE qué diferencia con Electro Band? El Electro Band debe ser más fuerte, simplemente ¿Qué es el pack? ¡Ah, no! Tengo magia! WTF Tengo magia que eres un malo No lo juzgaría porque acaba de cambiar de clase, pero bueno Ahora es que le empiezan a traer un dinero, Carlos ¿Qué? ¿Traer un dinero? Sí Según yo Puedes matarlo cuando veo Me voy a quedar en uno ¿Cómo? O sea, puedes matar inmediatamente al enemigo Pero si es exitoso me va a dejar que viene uno No me hace tanta falta la magia Es básicamente un 50-50 ¿Cómo en mi vida? ¿Cómo en mi vida? ¿Todo esto ha sido primero ahora? ¿En Chai? Yo también ¿Todo? Por favor muere Esto sobre todo Mis polines el juego no cambia de mecánica Gracias Ahí está lo que tratábamos pasando Vamos a ver si spamear magia o encasar el que metan en velocidad Yo pienso que es tu defensa Van a esperar ¿Y el carro se va a llegar? Pues está en un mejor lugar Estoy enfrente dando vueltas a su pendeja de estar Estéricamente el plan lugar donde puedes estar ¿Qué? ¿Solo tenía que esperar que él pasara? ¿Vale? ¿Si el universo se le hincha la gana? ¿Por qué yo también tengo un super spinner? ¿Quién sabe pero úsalo? ¡Vamos! No nos puedes dar Mi objetivo no suelen ser ustedes ¡Ajá! Una de esas perdí contra el carro de Puerto Rico Todavía la recuerdo ¡Ey! Yo no se apunte a ambos ¡De todos modos me pegó a mí! El que tiene más velocidad ¿Pero te apunte a ti? Sí ¿Exclusivamente? Sí Gracias ¿Cómo lo supo? ¿Qué está pasando? No sé Pues no quiero saber para dónde ir pero no tengo ningún lugar disponible ¿Por qué? ¿Tienes varios lugares disponibles? Ni siquiera Veamos cuánto dinero tengo ¿Wagenlobe? Sí, sí, sí Y nada ¿No estás tampoco? Es el 29 Es una buena cantidad de dinero ¿Cuáles son las oportunidades de que caiga un lugar bueno? No sé ¿Pero ese es el mejor lugar para comprar objetos si lo vas a hacer? No, el mejor lugar para comprar objetos si lo vas a hacer dentro de la torre No Y despacio Nos vemos Carlos Pues no hay espacio en su razón para ti Ya comenzamos a... Pues estoy pasando demasiado rato con el negro Mi pinche manojoto ¿Qué te ha hecho el negro? Voy a contarme chistes malos Ah Siendo un negro pensé otra cosa Quedé en el mismo continente, literalmente ¡Aquíate a dormir allí! ¡Te falta vida! Me falta paciencia que es otra cosa Venga Carlos, déjate acá a Danzó ¿Dónde estaba la cosa esa? Ahí sí Ahí sí Aquí el castillo Es la puerta diabólica que dice infrabundo En inglés Lo invito Lo invito Siempre que veo que Carlos elige una carta, pienso que es la máquina eligiendo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Me muere! ¡Ocupo armamento! ¡Ah! ¡Mi brazo santo mío! ¡Ahhh! Quiero cambiar de clase ya antes de entrar ahí Sija, es pinar de 3 ¿Entendés? ¡Me doy dinero al pueblo! O sea, no me voy a dedicar lo tríste, tú lo sabes ¡Nunca he peleado contra eso! Casi no daban mucho listo con lo que venía Eh, wey, que cerra eres Picooo Tampoco recuerdo que estuvieron tan fuertes aquí Nivel 40 Por no se cuento que no juegas Ni idea tengo, pero... Ah Me voy a ver cuando ganara nivel 1 y me voy a jugar En su cara Cuatro Cuatro Tienes alguno a tus pies Bueno, que se va, ya entra ya Porque el Super Spinner no me funciona Lo das con magia, si él no se defiende con magia Quémate Tú sabes que de esa mantra lobo podemos prender un álbum También me puede prender a mí ¿Qué caso de petriche es este? ¿A quién le prenden los regampagos? Carlos, conté te pegamos Ya, ya es el siguiente Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Y si no espero que les haya gustado yo Bye Bye Chau 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 Chau